Despierta 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 Vamos, despierta Un gran día está por nacer Vamos, despierta Ven a reír Ven a correr Y jugar junto al sol Abre los ojos, ábrelo ya Y despierta 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 Arriba dormilón De la cama hay que salir Tantas cosas Para ver Solo tienes que venir Y es Verdad Podrás cantar Reír, jugar Y también tu bailarás Solo vamos, despierta Un gran día está por nacer Vamos, despierta Ven a reír Ven a correr Y jugar junto al sol Abre los ojos Ábrelos ya Y despierta 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 Y si piensas que Este día es gris Solo debes sonreír Uuuuuh Y por eso solo Despierta Un gran día está por nacer Despierta Vamos, despierta Despierta Ven a reír Ven a correr Y jugar junto al sol Abre los ojos Ábrelos ya Y despierta 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 Despierta